No se quería apachurrar la de si... la del diablo, ¿no? ¿La de qué? La de si... la de si hablo, ¿no? No se puso, no, nada más apachurrar, grabar y ya está grabando. Cuidado, no se está escuchando, ¿no? ¡Ay! Estamos en la segunda parte. ¡Ay mierda, ay mierda! ¡Eco, si es que me escuchan! ¡Ay mierda! ¡Ay mierda! ¡Gracias! ¡Y mierda! ¡Gracias! ¡Muy bien! y 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